El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa a la población los actos protocolares que se llevarán a cabo el día de mañana en tres eventos muy importantes. Mañana viernes 6 de agosto, en conmemoración de los 196 aniversarios de la Proclamación de la Independencia de Bolivia, no sin antes recordar a la población que, a través del Comité de Operaciones de Emergencias Departamental COET, se determinó suspender todos los desfiles cívicos, tanto en la ciudad como en provincia, permitiendo, sí, los actos protocolares. En este sentido, nuestra Gobernación tiene programados tres actos centrales, ofrenda floral a las 8 y 30, en el Monumento Simón Bolívar, en la Avenida Irala. Posteriormente, ISA de las Banderas, en la Plaza de Armas, 24 de septiembre, a las 0, 9 y 30 de la mañana. Y por último, el tercer evento sería el TD1, a las 10 de la mañana, en nuestra Catedral Basílica Menor de San Lorenzo, Marte. Contarán con la presencia de nuestro Gobernador, nuestro Alcalde, autoridades nacionales, departamentales, municipales y cívicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, Cuerpo Consular, representantes de las asociaciones públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil organizada. También, esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, recomienda a la población, en este feriado largo, que siga manteniendo las medidas de bioseguridad, las mismas que están también dando resultados, y al mismo tiempo, mantener el distanciamiento de las mismas, el uso del barbijo, y pasarlo en casa. Y así evitaremos el contagio. Eso es todo lo que les puedo informar, referente a estos eventos que se realizarán el día de mañana. Mañana no hay vacunación. Esto se ha coordinado con nuestro Secretario de Salud, el doctor Pacheco, el mismo informa de que mañana, por ser feriado, se suspenden las vacunaciones, y se continúa el fin de semana.